Round 1, Fight DAME TU COSIDA Muerto para que? Muerto para allá Bienvenidos a la Greta DAME TU COSIDA Muerto para que? Muerto para allá DAME TU COSIDA Muerto para que? Muerto para allá Round 2, Fight DAME TU COSIDA 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 Muerto para que? Muerto para allá BIENVENIDOS A LA CRYPTA DAME TU COSIDA DAME TU COSIDA DAME TU COSIDA Más en la web Bienvenidos a la creta DAME TU COSIDA Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Muerte para aquí, muerte para allá Final Round Fight Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para allá Muerte para allá Muerte para allá Muerte para allá